Cómo limpiar eficazmente las juntas de los azulejos y porcelanato del piso y paredes te quedarán como nuevo. Este truco funciona y los ingredientes ya lo tiene en tu cocina y libre de químicos y son económicos. Primero sean todos bienvenidos a este su canal. Les invito a suscribirse y a compartir este vídeo o le tengo un truco para limpiar las juntas del piso ya que suelen atrapar más sucio o mugres. Solamente vamos a usar dos ingredientes. Se trata del vinagre blanco y el bicarbonato de sodio. Es fácil, lo que vamos a hacer es una mezcla homogénea, no muy seca, ni tampoco muy líquida. Vamos a hacer la preparación para que vea cómo se prepara. Primeramente vamos, lo que vamos a hacer es una muestra, una cucharada rebozada de bicarbonato. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echarle un poquito de vinagre hasta que quede una pasta. Vamos a poner vinagre. Vamos a ponerle primero una cucharada a ver cómo nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a usar dos palitos. Tenemos todavía que ponerle una gotita más de vinagre. No puede estar tan ruda, tan fuerte. Creo que ya sí. No puede, como le dije, que quede muy, muy seca, pero no puede quedar tampoco. Ahora lo que vamos a hacer es un procedimiento fácil. Sabe que las juntas de los pisos a su lejo lo puede usar en el piso, en la pared, como le voy a mostrar. Vamos a hacer dos. Dos ejemplos, una en el piso y otra en la pared. También vamos a usar una brocha como esta y lo vamos a poner. Vamos a marcar el área que va a hacer. Esa área ahí. Vamos a poner esa línea. Vamos a ponerlo. Esta que va directo donde está la bañera. Lo que vamos a hacer con la brocha. Lo empapamos bien. Y lo ponemos todo. Eso sí, que debemos dejarlo entre 45 minutos y una hora para que suelte bien el sucio. Esas son las áreas. Vamos a dejarlo así. Aquí, esta es la pared. Esa no está tan sucia. Vamos a marcar la línea ahí. Vamos a hacer la que sube. Eso también limpia los puestos de la nato. Limpia los azulejos. Eso lo deja bien limpiecito. Vamos a hacer esa para que haguemos después la diferencia. Yo lo voy a dejar una hora para que actúe y esté 100%. Ya aquí regresamos. Después de una hora lo limpiamos bien. Lo que usamos fue una toallita. Miren la diferencia. Ve esta junta. Y miren esta como está. Como les enseñé a la bañera. Ahora vamos a ver la de las paredes. Aquí tenemos las paredes. Como pueden observar. Se ve blanquita. Como pueden ver. Las demás. No están así. Así que esto es. Algo fácil de hacer. Solamente. Bicarbonato. Y vinagre. Lo mezclan hasta que hacen una pasta. Lo dejan por una hora. Y listo. Si a usted le pareció interesante este video. Y no está suscrito al canal. Suscríbase. Compártalo con sus amistades. Y amigos. Creo que lo mismo. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mis amigos. Subimos videos los 7 días de la semana. Bye, bye.